El exfutbolista Juan Pablo, Chato, Rodríguez, admitió que en su etapa como jugador si se daba eso que se le conoce cómo tender la cama en algunas ocasiones, a los estrategas de los equipos. Chato, Rodríguez no se guardó nada y dejó en claro que en su etapa en Santos Laguna pasó ese hecho y todo apunta a que, fue Sergio Bueno al que le tendieron la cama para que lo despidieran. ¿Qué es una tendida de cama? Simplemente el dejar de competir en el campo, o equivocarse a propósito en la cancha, para que como consecuencia, el director técnico en turno se vaya. ¿De qué existen? En alguna participé, dijo, cuando fue preguntado de su experiencia sobre este tipo de temas. El exfutbolista aseguró que la directiva habló directamente con él para ver el tema de la estratega y fue claro, al comentar que no se sentía nada bien con dicha persona en turno en el banquillo en la Liga MX. Hubo un diálogo con la directiva. Me preguntaron, ¿cómo te sientes con este entrenador? Y pues les dije la verdad. En sí, no fue tendida de cama, solo me dijeron que si el técnico debía continuar y dije. O el técnico o yo. Todo hace indicar que fue en el 2009, cuando estaba en el Santos Laguna y ese técnico era Sergio Bueno. A pesar de estos problemas con los estrategas en algún momento, Juan Pablo Rodríguez afirmó que siempre dio el 100% en los partidos y nunca dejó a sus compañeros abajo, en algunas decisiones de grupo. Siempre lo di todo en la cancha. Era un profesional, y si actúas de esa manera vas a dañar no solo al club, sino a ti mismo, porque tu carrera se comienza a marcar. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.